Estamos acá en Centro Verde para presentarles el mural Recuperando. Tiene 35 metros de largo, por 3 de alto. Que nos llevó aproximadamente 10 días y refleja el trabajo de la clasificación de materiales y el trabajo que hacen los recuperadores urbanos. Le pusimos algo de arrozón sobre el final para hacer algunos detalles, que está todo hecho con látex en sintético y apliques, que es un collage, donde agarramos la propia basura que ya estaba acá, que ya habían traído los chicos y las chicas. Que parte desde el vecino, que saca la basura, hasta el camión, que pasa a buscar esa basura y el trabajo de los recuperadores urbanos. Que es clasificar acá plástico con plástico, vidrio con vidrio, etc. Fue una gran idea, tanto de la gente de Cultura de las Heras, como de la gente de acá, de darle color a la fachada. El mural cierra con la escena de una carretela, haciendo alusión a lo que era antes el trabajo de los recuperadores. Su trabajo siempre repercutió sobre la parte ecológica. Entonces por eso fue la idea de hacer un paisaje limpio.